La manera como se venía pagando el subsidio del Estado a las personas de familias en acción ha cambiado. Hasta el mes de marzo el dinero se les consignaba a las familias beneficiarias a través del Banco Agrario, pero debido a la terminación del convenio con esta entidad financiera, se ha cambiado de operador. A partir de marzo canceló el último incentivo y ahorita en mayo empezó a operar David Plata. A las personas que están bancarizadas se les paga por David Plata y a los que no se les está pagando por giro en efecti en este momento acá en el Coliseo Municipal. Está muy complicado porque la mayoría de la gente pensaba que no estaba registrada y que podían cobrar por giro. Deben de ir a la oficina a consultar por donde les llegó o consultar por la página de internet www.davidplata.com.co pero en este momento se les está pagando a las señoras un bono extraordinario que mandó el gobierno nacional a todas las señoras de 145 mil pesos y se les está pagando un incentivo de nutrición por cumplimiento de compromisos de diciembre y enero y por cumplimiento de educación de febrero y marzo. Debido a las circunstancias actuales, quien no pueda reclamar el subsidio que gira el Estado a las personas que hacen parte de este programa estatal, este quedará acumulado para el próximo retiro. No, el incentivo se acumula ahí, se acumula. Las que tienen el David Plata no tienen plazo para cobrar, ellos pueden cobrar cuando quieran y en cualquier parte donde llegue un cajero de la vivienda. Y las personas que les llega por giro tienen plazo hasta el 12 de junio. Si en ese plazo no cobran, ya tienen que esperar el próximo pago que se les acumula a los dos. La gente que tiene el David Plata y no han sido capaz de registrarse, deben de llamar al numeral 690 o 07 y decir que se les olvidó la clave, que cambiaron de número de celular o que no existe número en el CAT. Pero yo no puedo resolver eso, lo tienen que resolver allá porque la gente ya alguna vez les pagaron por el David Plata, entonces no hay forma de cambiar eso. La oficina de familia nacional está ubica en el antiguo hospital, centro social y el celular de la oficina es el 310-726-3969. Con este beneficio que llega con un giro adicional, el Estado busca disminuir las dificultades por las cuales atraviesan un importante número de familias en Colombia.